...legitación a favor de nuestros enfermos para su reconocimiento pleno. Fondo catastrófico para priorización de nuestros enfermos. Seguro popular para todos ellos. Seguro médico para una organización sin restricciones para todos nuestros asociados. Gestoría a través de las asociaciones para encontrar nuevos caminos de solución. Para ello utilizaremos los siguientes engranajes. Campaña nacional de radio y televisión pagada con tiempos oficiales. Campaña vía internet con valor agregado de entregar a las 350 personas más importantes del sector salud del médico los avances mes a mes de nuestro esfuerzo por lisosomales. Los patrocinadores hacen posible este esfuerzo. Entrevistas por radio y televisión por lo menos una cada mes. Entrevistas en periódicos y revistas especializadas por lo menos una cada mes. Nuestros lisosomales así estarán en la cabeza de todo el mundo. La opinión pública jugará un papel preponderante para la atención de estos enfermos. Lo anterior podemos hacerlo más rápido si estamos dispuestos. Los esfuerzos por los enfermos lisosomales todos van hacia el mismo lugar. Pretendemos que ese lugar sea la certeza, la atención, la disposición. La rapidez y la puntualidad. Sin estas constantes todo se nos complica más. Obviamente la institución necesita sobre todo ahora de apoyos para que estas condiciones puedan ser posibles. Lamentablemente esto no se dio en el pasado. Quizá el camino que aún estamos recorriendo ya hubiera sido avanzado. Sin embargo las cosas no se dieron. Hoy no hay excusa ni pretexto para que las cosas no fructifiquen. Si trabajamos unidos seguro podremos lograrlo. Si todos hacemos nuestro trabajo de manera puntual, seguro, seguro estoy que nadie va a poder detenernos. Contamos con ustedes por supuesto. Temas que nos pidió tratar Virginia acerca de esta reunión. Existencia de leyes para enfermedad a través. En México desde ya algunos años se elegirá y se trabaja por estas enfermedades. La discusión en las cámaras no había sido la correcta, pero en años recientes se ha puesto más énfasis en ellas dada su complejidad y el alto costo de su atención. Hay una disposición extraordinaria del Congreso mexicano para ir empezando a avanzar en lo que tiene que ver con soluciones y certezas para este tipo de enfermos. Creo que estamos por el camino correcto. Fondos para investigación. Con el compromiso más puntual y responsable de las compañías que proveen los fármacos para las enfermedades raras se ha abierto la posibilidad de que hoy mismo estas corporaciones se preocupen de crear mecanismos que generan condiciones para la investigación. En México se está realizando un trabajo en el que las instituciones de salud y las empresas que proveen los tratamientos trabajan conjuntamente en la investigación y divulgación acerca de las tareas que atañen a los lisosomares. Lo están haciendo de manera correcta y nosotros nos encargamos de vigilar que este proceso se dé puntualmente. ONG de pacientes que trabajan de manera organizada. En nuestro país existen actualmente alrededor de seis asociaciones dedicadas al tema de los sosemfermos de acumulación lisosomares. A partir del año pasado hemos buscado conjuntar esfuerzos para alcanzar los objetivos que todos de manera distinta perseguimos. Es por ello que hemos decidido crear una federación de asociaciones mexicanas de pacientes lisosomares. La idea ha sido bien recibida en por lo menos cuatro de estas asociaciones que existen en México. Creo que lo vamos a echar a andar muy rápido. Capacitación de profesionales. Hace 20 años en México casi nadie sabía o entendía a cabalidad lo que tenía que ver con las enfermedades de depósito lisosomares. Hasta mediados de la década de los 90 solo había en México un grupo de personas que se podía contar con una mano capacitadas medianamente en el tema de los lisosomares. Hoy, en parte, gracias al trabajo que hacemos, por lo menos, existen en el país una treintena de médicos capacitados mayormente por las compañías probadas de los fármacos que trabajan por los lisosomares. Fundaciones paraguas que agrupen a las ONGs de distintas patologías. Como lo señalé en el punto anterior, estamos a punto de parir la PAMPE, fundación que agrupa a las asociaciones lisosomares. En México, otras patologías son atendidas por asociaciones específicas que entiendo, en algunos casos, como por ejemplo la relacionada con el cáncer, está bajo el cobijo de una federación. Entonces, pretendemos crear también una federación latinoamericana que agrupe a nuestras asociaciones. Ese será en el futuro. Sin embargo, esta idea la quiero someter a que tiempo después podamos analizarla. Ustedes tienen un avance muy importante y creo que lo que tenemos que hacer de manera inmediata es agregarnos a sus esfuerzos para aprender de ustedes y sumar nuestra voluntad. Eso que tenemos nosotros. ¿Se realizan tareas de concientización y difusión en las ONGs? Sí, por supuesto. Nosotros de manera específica llevamos todas las tareas que realizamos por nuestros enfermos al ámbito de la comunicación global a través de la Internet. También hacemos divulgación en radio, TV, prensa, de manera periódica. Más de 3 millones de palabras, mil imágenes y un poco más de 80 videos de nuestras páginas de Internet hacen de nuestro labor un puente que nos acerca con los demás. Prueba de ello es que hoy que lleguen ustedes en la noche a sus respectivos hoteles y los que tengan Internet y computadora pueden ver lo que ha estado pasando en este Congreso porque ya lo tenemos subido a la red. Ese fue nuestro compromiso y lo estamos haciendo puntualmente. ¿Qué creo que hace falta en México para fortalecer nuestros esfuerzos? El proyecto Pío Deseo México está consciente de que nos hace falta en México establecer alianzas estratégicas con asociaciones de pacientes nacionales y otros países. Las instituciones de salud y los órganos reguladores gubernamentales, la academia, las compañías farmacéuticas, para establecer un círculo virtuoso que nos lleve la atención efectiva de todos nuestros pacientes. Para mí, siempre estarán primero, como presidente de hoy en la asociación, los pacientes y quienes sufren con ellos. ¿En qué sentido creo que Geyser puede potenciar para solucionar temas pendientes en México? En lo personal, la postura del proyecto Pío Deseo México y AP es que mientras existan entidades, instituciones, organizaciones, grupos, fundaciones o ONGs que trabajen pendiendo puentes, sumando, multiplicando y alzando la voz por nosotros, el resultado final que esperamos y que sería atención sin distingo para todas nuestras enfermedades, pronto estará más cerca de ser una realidad. Geyser es un ejemplo de estas intenciones a favor. Su estructura crea caminos y andamiajes que nos permiten visualizar de manera precisa los cómos, los porqués, los cuándos y los procesos efectivos y los procedimientos que, anquilosados, no nos brindan ningún resultado. Ojalá que podamos ubicarnos en la misma frecuencia para trabajar con el mismo ánimo y la misma pasión. La forma en que ustedes mejor pueden potenciar las soluciones a nuestras tareas pendientes es permitiéndonos compartir experiencias. Así lo bueno, lo malo, lo mejor y lo peor puede ser analizado y dimensionado de manera precisa para después aplicar lo que proceda como solución en cada uno de nuestros países. Conclusión, el camino aún es largo, todavía podemos encontrar que las personas directamente involucradas no asumen su responsabilidad de manera directa y plena. Enfermos, asociaciones, instituciones y sobre todo médicos debemos ser corresponsables. Nosotros no cejaremos en nuestro empeño de construir puentes y andamiajes a favor de los lisosomales de México y en todo el mundo. Ese es nuestro compromiso y lo vamos a cumplir, porque no estamos dispuestos a que nunca más muera un lisosomal o un enfermo con padecimientos raros solo porque a algún cabrón se le ocurrió no hacer su trabajo. Muchas gracias a todos ustedes.